Tenemos chequeado con los municipios, estuvieron todas al 100% y en algunos casos hasta hubo problemas para poder conseguir lugar para todos. Siempre hay algún lugar, no es fácil la gestión del alojamiento, sobre todo en lugares como las grutas, por ejemplo, que tiene muchas plazas, así que han trabajado denodadamente los centros de informe, seguramente. Siempre que hablamos de la importancia del desarrollo de la actividad turística en la provincia, tiene que ver con esto, son puestos de trabajo, son ingresos genuinos, son un gran proyecto. Se calculó en casi 790 millones de pesos el impacto de la primera quincena de movimiento de divisas del turismo en toda la provincia de Río Negro.